vamos a analizar lo que dejó este grupo cuarto de segunda división b en la cuarta jornada partido con muchos goles el que se vio el sábado en el palo en málaga la visita del san fernando club deportivo que llegaba en un momento delicado para que vamos a decir lo contrario tres empates consecutivos necesitaban ganar después de haber caído en copa del rey y desde luego el escenario del campo del palo no es el más adecuado para intentar hacer algo algo grande no intentar hacer un buen partido no se comenzaba adelantando el conjunto malagueño en el minuto 51 con este tanto de jardín y yo no fuera jugador de la balompédica limense para la marco el gol 1 a 0 luego iba a marcar también herrick en el minuto 74 en el 2 a 0 y a partir de ahí pues se le fue completamente el partido al cuadrileño ya con ese 2 a 0 prácticamente sin tiempo para la reacción fíjense donde comienza la jugada del tercer gol en un saque del portero y la acción la va a acabar combinando culminando juanillo en el minuto 75 un minuto después del 2 a 0 llegado al 3 a 0 un buen gol derechazo para el que nada puede hacer david valle y la única opción de de intentar pues como mínimo maquillar el marcador la protagonizaba carlitos en esta jugada de pedro carrión que en vez de marcar el gol pues le da el gol a carlitos que con este estilo ajustadito consigue el 3 a 1 desde luego un palo más valga la redundancia el que se lleva el san fernando club deportivo que no termina de levantar cabeza en este inicio de temporada pese a que puede haber sido perfectamente maventuraria decir uno de los equipos que más ocasiones de gol ha creado en las tres primeras jornadas el año pasado empezó igual el año pasado empezó igual y cual es lucena empezaron muy mala temporada y poco a poco fueron cogiendo el ritmo y al fin acabaron los dos arriba uno jugando playoff y el otro casi convirtiéndose ahí el campo del palo va a ser muy complicado san ignacio dimensión es muy muy reducida y ya vemos no como la separación la separación que marca el córner con el posible barrera está dentro del área si no debería estar dos o tres metros fuera está dentro del área vemos claramente que es que hay combinar y jugar va a ser casi imposible un poco complicado pero también desde luego no se esperaba que el san fernando con todas las ocasiones que incluso le creo también al cádiz pues vaya ha sabido aprovecharlas y materializarlas sí la verdad que bueno san fernando yo creo que tiene bastante buen equipo y sobre todo en algeciras creo que tuvo muchas ocasiones y bueno igual en campo si como decís que es pequeño el palo pues está haciendo cosas muy bien pero también igual no tengo un poco la copa del rey de san fernando que porroga contra el tudelano igual el factor físico y bueno pues un mal día y bueno pues en ese tipo de campo da la sensación de que más que qué tipo de equipo sea lo más importante es cómo salga al terreno del jugo salga un poquito con menos actitud del rival cuando te das cuenta de que es incapaz de recuperarte y esa da la sensación viendo los goles creo que demasiada facilidad en defensa de san fernando en ese partido esperemos que desde luego no se repita bueno que san fernando no puede ser más el único equipo de los nuestros que no consiga la victoria queremos una jornada con pleno con los cinco equipos consiguiendo los tres puntos se hizo su labor el domingo mediodía la real balón perica linense que ya saben pues ganaba por un gol a dos en el municipal del arcángel al córdoba ve un partido como van a ver pues donde los balones fueron muy superiores al que a día de hoy es el colista de la tabla clasificatoria sobre todo al principio he tenido ocasión de las vallas crónicas al principio de hecho los dos goles fueron en el primer cuarto de hora no y también es cierto que el córdoba yo creo que va a pasar bastante mal este año no tiene tiene futbolistas excesivamente jóvenes para la categoría y bonito que el sevilla atlético esos dos filiales junto con el fija pues tiene bastantes papeletas para pasarlo muy mal necesitará un periodo de adaptación en un equipo tan joven que es verdad que el año pasado era gallito en el grupo décimo de tercera pero también cuando los equipos pecan precisamente por esa juventud le cuesta más adaptarse a la categoría este es el primer gol que marca la balona en pedi calinense en un punto 8 el tanto de chema mato un futbolista tiene mucha llegada y ahí se está demostrando la clave ha hecho un buen equipo además futbolistas muy contrastados con mucha experiencia en la categoría y saben a lo que juegan y para mí va a ser uno de los candidatos hasta la rica en el 18 marcaba hugo díaz el 0 2 el que fue el máximo goleador de la pretemporada de los balonos porque prácticamente a los 20 minutos pues ya ponía el partido muy a favor del del conjunto del conjunto visitante no y ya pues en la segunda parte iba a cortar distancias el córdoba b con este tanto de mauro cabello prácticamente en el inicio de la segunda parte minuto 49 pero ahí la balona si sabe tirar de oficio que tiene es lo que te digo no si tú miras los futbolistas en el campo que casi todos pasan de los 25 años y eso en esta categoría pues es un plus es un plus y además es un bloque ya consolidado y están acostumbrados a jugar varios años juntos y eso pues pues se demuestra me tocará al cádiz enfrentarse a la palompetica pero casi al final de la primera vuelta si la verdad que como dice la balona tiene buen equipo y un equipo muy experto que además pues se ha empezado bien el campeonato y lleva ya los últimos años siempre la parte de arriba cuando el playoff y bueno que eso la confianza del trabajo realizado parece que está bien hecho y ellos se lo creen y tienen buen equipo y seguro que yo creo que también va a estar arriba la verdad que sorprende el cordobal es lo último o en la pagar la novatada como se dice también bueno un equipo recién ascendido pues el cambio de teoría no es fácil y sobre todo como tú dices gente joven o demasiado joven pues bueno igual ahora tienen dudas a verse colistas ven que no han logrado la victoria todavía en cuatro partidos pues igual es generar más dudas de las que tuviesen que tener pero bueno un equipo con calidad seguro con que ir hacia arriba y bueno pues a ver si no pasa mal también hay que recordar que para la balona era muy importante ganar este partido la semana pasada había perdido injustamente ante el almería de generando muchísimas ocasiones en almería prácticamente la única que tuvo la metió y también había caído en la copa del rey ante ante el san fernando no había tenido ahí 7 10 días el conjunto de rafa escobar de incertidumbre no por decirlo de alguna manera hombre está claro que siempre una victoria fuera de casa pues te da esa energía no necesitas para recuperarte de un varapalo como tuvieron en copa ellos esperaban pues pasar esta ronda una más y ya recibieron grande no hace muchísimo tiempo que no que no reciben en la línea un primera división y la verdad que para ellos un paro muy muy duro bueno ni san fernando ni balona por desgracia está en esa tercera eliminatoria donde existan el algeciras y el jerez hablaban en rueda de prensa los entrenadores nos quedamos con algunas declaraciones de rafa escobar el único que se puede poner hoy al equipo es el mismo de asesoría en fin de las ocasiones desaprovechar que no haber matado el partido mucho antes porque con el 0-2 hemos tenido dos tres ocasiones claras e incluso luego con el 1-2 igual lo que ocurre que bueno pues con un marcador digamos escueto en cualquier momento puedes tener un error o un acierto en este caso es el contrario siempre tienen el temor de un partido que tenía muy controlado y que habíamos yo creo que hemos jugado muy bien pues que fuera el traste y no haber conseguido como se hacía así al final en los tres puntos no así que bueno contento satisfecho y sobre todo bueno con la intención de que hay que intentar mejorar sobre todo de Caracol bueno el equipo yo creo que defensivamente se mueve a un nivel óptimo y en el aspecto ofensivo pues bueno llegamos con muchísima ansiedad creamos bastantes ocasiones de gol y creo que el porcentaje es mínimo pues para el fútbol que está desarrollando ahora mismo para la contento rafa escobar después de haber conseguido que su equipo retorne a la vía de la victoria el algeciras consigue un punto y muy meritorio hay que decirlo ante el club deportivo guadalajara uno de los gallitos de la clasificación del grupo cuarto de segunda vez el partido del numerador con buen ambiente que eso también era de esperar que el equipo volviera a tener el respaldo y condición de de sus seguidores y un guadalajara pues bueno que sigue jugando a lo que juega a hacerse muy fuertes en defensa intentar aprovechar las poquitas que tienen en ataque y el hecho de que el algeciras consiguiera rescatar un puntito después del tanto inicial que ahora van a ver de jesús a los 26 minutos pues le da un poquito más de mérito incluso al conjunto de manos al lucano sí yo creo que el guadalajara ya demostró aquí en carranza el equipo que tiene individualmente tampoco es que sea ninguna maravilla pero se está viendo el trabajo del técnico y a poco que sus futbolistas empiecen a funcionar arriba pues van hasta arriba y se está demostrando un futbolista importantes como quique zazo o prosi es lo que tiene futbolistas interesantes y yo lo que va a estar arriba seguro bueno pues ese es el gol del cuadro al carreño punto 26 ese remate de jesús nosotros habéis enfrentado tanto al algeciras como al guadalajara qué sensaciones bueno pues ahora son dos equipos que me gustaron aquí aquí en carranza como el guadalajara verdad que un poco más defensivo que algeciras pero yo creo que tiene jugadores importantes como tú decías de próximo ozazo que balón parado son muy buenos que mucha calidad y un equipo que encima defiende bien y luego tiene gente buena arriba pues seguro que va a estar va a dar mucha guerra y luego algeciras pues un equipo que la semana pasada pues me gustó bastante que es muy ofensivo también y creo que ha empezado bien la temporada viene de la tercera división con un con el bloque del año pasado y bueno un equipo con confianza que está haciendo las cosas bien es un equipo que va a ir poco a poco mejorando yo creo que su entrenador lo tiene claro que conforme se había conformado la plantilla no era cuestión de hacer demasiadas cosas rápido sino de ir de jornada a jornada y yo creo que él confía también en la igualdad que pueda haber en este grupo cuarto para al final de la campaña meterse entre los cuatro primeros y estar optando por él por el ascenso a priori da la sensación que no vayan a ser equipos que creen demasiadas ocasiones de gol pero viendo el perfil también de jugadores que tienen arriba pueden ser de equipos que creen poco pero que consigan sacar mucho esta jugada la visto yo lo que fallan aquí es tremendo es un tremendo es para matarlo y no ha llegado ya no sé lo que lo que ha pensado pero luego yo veo un cuadrado muy parecido al real año del año pasado un equipo muy serio muy muy conjuntado muy equilibrado que concede poco al rival y que arriba aprovecha lo que tiene y a poco que sea efectivo y se adelante el marcador puede puede crear muchísimos problemas los equipos reales pero yo creo que guadalajara tiene tiene gente con calidad de javier lópez jairo álvarez lo que decíamos entre próximos jugadores con mucha calidad y con experiencia en categoría superior y que no tampoco es un equipo ultra defensivo que si tiene esa calidad arriba encima defiende bien pues a priori es un equipo que está arriba pero hemos visto como quizás la primera parte fue más de la guadalajara que del algeciras si es cierto que en la renovación como están viendo las acciones pues son más para el conjunto de manolo sanlúcar no hay que estar con lista muy importante que rayan harper que yo creo que se tiene que acabar convirtiendo en la referencia del cuadro albirrojo cuanto antes este es el tanto de alfaro en el minuto 67 que servía para empatar el partido y como decimos marcarlo con la guadalajara tiene especial importancia ya la tuvo en el cádiz que le costó sudor y lágrimas casi y que el algeciras recién ascendido con su filosofía clara de juego con manolo sanlúcar consiguiera también rescatar ese puntito después de haberse puesto el guadalajara por delante hay que darle su mérito porque yo creo que incluso si el guadalajara se hubiera puesto por delante en otro gallo hubiera cantado bien diferente si guadalajara pues tiene esa filosofía de juego que en prima lo defensivo lo ofensivo y un equipo que está bien trabajado en la parcela de atrás y claro si se ponen por delante pues eso se acentúa y sería difícil contrastar ese gol bueno la opinión también de manolo sanlúcar y de carlos salvachua a la conclusión de ese algeciras 1 guadalajara 1 llegamos a hacer el 0 2 45 que era pues y también se ha cambiado cuando llega el vestuario estaba la gente triste y al final buena señal si fuera de casa estás triste porque podría haber hecho algo más eso puede llevar los tres puntos también el algeciras segundo tiempo ha tenido sus ocasiones y bueno es un punto para cada uno y a seguir que estamos empezando pero resulta justo bueno por ocasiones por dominio yo creo que es un tiempo y se han tenido también unas antes llegadas pues bastante unas cuantas llegadas y para compensarlas con las nuestras yo creo que con el partido con un otro campo y se ha distinto que está muy mal para los dos un equipo que hemos hecho algo más de control de juego y haber creado más ocasiones que las hemos tenido pero bueno lo que digo puntuar fuera de casa hay que hacerlo ponerlos a la que viene es un tópico pero tenemos que ganar la balona en casa la verdad que sí no que que después del gol creo que han tenido ahí un par de contra yo creo que claras para hacer el 0 2 y evidentemente el 0 2 ante un equipo de este nivel multiplica la dificultad de poder remontar pero bueno la verdad que hemos hemos sabido remar ahí contra corriente y al final pues al menos hemos rescatado un punto que bueno que lo damos por bueno evidentemente entiendo que el equipo que hemos tenido hoy enfrente es un equipo muy bueno con con bueno con el partido que ha hecho creo que ha sido merecedor de los de los tres puntos no pero evidentemente yo lo que hago ver es el esfuerzo del equipo de remar en unas dificultades adversas y costándonos la propia vida a generar juego de ataque y bueno y ahí hemos conseguido ese punto que como tú bien dices el primer tiempo ha estado la verdad que muy lejos y el gran alegrón de esta cuarta jornada dejando a un lado el set del cádiz al éxica la protagonizó el atlético sanluqueño en un campo que va a ser complicado como el del almería b como el estadio de los juegos del mediterráneo un rival que lo cierto tanto perdonó que al final lo acabó pagando y lo pagó de una manera muy dura porque se van a dar cuenta que el almería tiene muchísimas ocasiones durante todo el partido si hubiera entrado solamente la mitad estaremos hablando de un resultado increíble a favor del del conjunto almeriense no pero se pueden aplicar en los típicos dichos del fútbol no el tanto va al cantar a la fuente que al final se rompe que no fue el caso y si el que la perdona la acaba pagando y a lo mejor la pagó el almería hasta de una manera más dura no porque el alérgico sanluqueño iba a conseguir ese 1 a 4 prácticamente a la contra ese es el tanto de robert en el minuto 54 que había el marcador el goleador que ha llegado del club deportivo leganés iba a empatar el partido en el almería b con un penalti penalti que yo creo que es muy claro que le hacen a gicham y precisamente va a ser un propio y chan el que consiga empatar el partido en el minuto 75 quedaban 15 minutos por delante y han visto que las ocasiones prácticamente han sido todas locales que del sanluqueño el gol un poquito más pues tan volcado se quedó la almería al ataque que a la contra lo mató el atlético sanluqueño en el minuto 80 marcaba el 1 a 2 carlos fernández adelantándose a la defensa de la sensación que pueda ser hasta en propia puerta limón no parece de nuevo a la contra jugada calcada minuto 81 marca mendoza en este caso se lo quise y se lo come se mete dentro del área y opta por el tiro en vez de por el pase al punto de penalti será el 81 y en el 85 iba a llegar el 1 a 4 definitivo el tanto de cachana sacó su potencia contra el conjunto de carlos ríos para encadenar la segunda victoria consecutiva los tres puntos de la semana pasada ante el melilla y los tres puntos logrados muy meritoriamente desde luego también ante el almería ve incluso hasta con balón al palo hay veces que cuando está negado un equipo pues está negado gol anulado por fuera de juego después de lanzamiento al palo tuvo más acciones en la almería ve pero al final la victoria de alérgicos aluqueño con mucho mérito para el conjunto de carlos y aprovechó al sanluqueño una de las cosas que le suelen pasar a veces los finales no que era un equipo que mentalmente a lo mejor no tiene esa fortaleza y de verse que en esa primera parte había tenido ocasiones para ver ganado el partido con claridad pues al final no son capaces de aprovecharlo y ver como el rival le pasa por encima y en el caso del sanluqueño pues dos semanas ha cambiado la decoración por completo allí era todo pesimismo y ahora puede ser la liga de otra manera pues desde luego un repaso a los equipos caditanos del grupo cuarto de segunda vez bastante meditorio sobre todo por el hecho de que solamente un equipo el san fernando por mala fortuna también no consiguiera esa victoria en el palo que es un campo de los más complicados tenemos que ver todavía todos los goles que nos dejaba el resto de partidos en el grupo corte de segunda vez hasta ahora